Y Chapaluca, MEX o un comando armado de por lo menos ocho personas se enfrentó la noche de este jueves con fuerzas federales, estatales, municipales y capitalinas. Tras una persecución, seis de ellos fueron aprehendidos y dos más resultaron heridos e internados en el Hospital de Especialidades de este municipio. De acuerdo a un comunicado, a los probables responsables se les aseguraron armas de grueso calibre y cartuchos diversos, chalecos tácticos y credenciales apócrifas con logotipos de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Seguridad, CNS, en acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad, Policías Federal y Municipales, Chalco y Chapaluca, así como elementos de investigación de la Ciudad de México, y tras una persecución, fueron capturados seis sujetos que viajaban en varias camionetas y que portaban armas de diferentes calibres en calles de esta demarcación. Resultado de una alerta emitida por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad C-5 del Valle de México. Los efectivos de las distintas corporaciones implementaron un operativo, al conocer que en un convoy, integrado por aproximadamente seis camionetas tipo Suburban sin placas, viajaban de seis a ocho sujetos armados en cada una, además de un automóvil sedán, el cual circulaba a exceso de velocidad y una camioneta de lujo que logró darse a la fuga. Apoyados por el C-5, se realizó un cerco virtual desde esta demarcación a lo largo de la autopista México-Puebla, logrando ubicar el paso de los automotores a través de la red de cámaras instaladas en esta zona, así como de Valle de Chalco. Al percatarse de la presencia de las unidades policíacas, los probables delincuentes a bordo de los automotores se dispersaron hacia la lateral de la autopista México-Puebla en dirección a la Ciudad de México, por lo que inició una persecución. CDMX. Policía evita que ladrones escapen y es arrollado en Azcapotzalco. Los efectivos lograron la detención del autonizante y da tipo Sedán en la calle Niños Héroes esquina Vicente Guerrero, en la colonia Alfredo del Mazó, en el que viajaban tres sujetos, luego que estos se impactaran de frente con una autopatrulla de la Policía Municipal. Metros adelante, sobre la vía México-Puebla también aseguraron una camioneta blanca marca Honda con tres tripulantes. Otros policías continuaron la persecución de una camioneta gris Tajoé, desde la cual, quienes iban a bordo, empezaron a hacer detonaciones y una bala impactó una motocicleta de la Policía Municipal de Ichapaluca, sin lesionar al elemento. Al darle alcance a la altura del retorno de Santa Marta, en el Puente de la Concordia, el resto de los uniformados repelió la agresión y dos presuntos delincuentes resultaron heridos, los cuales fueron asegurados, y los elementos de la policía incautaron dos armas largas. Los detenidos se identificaron como Juan Carlos N. de 26 años de edad y José Luis N. de 27 años, ambos oriundos del estado de Guerrero, José Manuel N. de 31 años, Carlos N. de 36 años y Miguel Ángel N. de 35 años, los dos con domicilio Juchitepec, estado de Morelos, y Alexis Roberto N. de 18 años. Al realizar una revisión en los vehículos, los oficiales hallaron varias armas, entre las que había dos carabinas calibre 2,23, una de ellas con 28 cartuchos útiles y otra más calibre 7,62 con 40 cartuchos útiles, y un arma calibre 5,56 con 26 cartuchos útiles. El armamento carecía de número de serie y registro. Los elementos policíacos hallaron, además, varias credenciales apócrifas que los acreditaban presumiblemente. Como integrantes de fuerzas federales de la Comisión Nacional de Seguridad, CNS, adscritos a la desaparecida Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, S.I.E.D.O., de la Procuraduría General de la República, PGR, durante la detención, dos sujetos que iban a bordo de los automotores resultaron lesionados, uno de ellos fue identificado como Gustavo N. con domicilio en el estado de Guerrero, y el otro como Armando N., quienes fueron trasladados al Hospital de Especialidades de esta municipalidad y quedaron en calidad de detenidos. Valle de México controlan motín en penal de Nez a bordo hacia la una de la mañana de este viernes. En Avenida de los Santos, esquina Avenida Agricultura, San Juan Tlalpizahuac, municipio de Valle de Chalco, se detectó otra camioneta, abandonada de las del convoy que cruzaba por el municipio de Ichapaluca, una Ford Expedition roja, sin matrícula. En su interior fueron localizados cuatro chalecos tácticos color negro, una chamarra negra con la leyenda comandante y FGJM, una arma larga. Carabina 22 MP 15 MOE negra calibre 2,23 con un cargador abastecido con dos cartuchos útiles y tres credenciales apócrifas más. Ninguna correspondía a los generales de las personas aseguradas. Los seis imputados fueron remitidos a la agencia del Ministerio Público de Ichapaluca, donde se abrió carpeta de investigación y se iniciaron las indagatorias del caso por su probable responsabilidad en delitos diversos. A los detenidos les incautaron una camioneta marca Honda tipo Richline, modelo 2014 color blanca, otra de la marca Chevrolet, tipo Tahoe año 2010 y un auto Nissan tipo Tida, color gris, caño 2009, todo sin placas. CDMX. Sin consolidarse figura de concejales en alcaldías. ¡Suscríbete al canal!